Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver los siguientes temas. Cómo maquetar un documento, cómo actualizar el libre office y herramientas para personalizar la barra de herramientas. Vamos a comenzar con este último tema. Vamos a ver un material inicialmente. En el pasado tutorial aprendimos a hacer la revisión ortográfica y personalizar nuestro libre office con las funciones que más utilicemos normalmente. Cuando instalas libre office por defecto, tiene una configuración determinada con los menús y las barras de herramientas más comunes. Pero libre office también te da la posibilidad de cambiar esta configuración para quitar aquellas funciones que no creas importantes para hacer tus documentos y sobre todo incluir aquellas funciones que utilizas más a menudo, pero que no están fácilmente accesibles desde la ventana principal del programa. También podremos configurar la apariencia, es decir, la manera en que se presentan las barras de herramientas. Por tanto, podremos personalizar las entradas de la barra de menús, los atajos de teclado y las barras de herramientas. Por último, también veremos cómo cambiar el aspecto de la zona destinada a la barra de menús y a las barras de herramientas de la parte superior. Vamos a ver cómo modificar la barra de menús. Para eso, lo que haremos será ir a herramientas, personalizar. En esta primera pestaña, menús, es donde podremos modificar la barra de menús. Podremos modificar un menú ya existente o añadir nuevo. Para ver cómo trabajar esta ventana, vamos a crear un nuevo menú y a este le vamos a añadir nuevas funciones. Para añadir un nuevo menú, iremos a nuevo y en este caso, yo lo voy a llamar Habituales. Aquí lo que voy a hacer es añadir a este menú las funciones más habituales que yo utilizo normalmente al escribir mis documentos. Con estas flechas, podemos indicarle en qué orden queremos que aparezca. En este caso, voy a hacer que esté situado este menú entre el menú Archivo y el menú Editar. Lo subimos y ahí está. Y aceptamos. Y fijaros, ya aparece el nuevo menú que acabo de crear. Pero en este momento está vacío. Le doy y no aparece nada. Igual que en Archivo están todas estas funciones, en Editar estas, etcétera, aquí no me aparece nada. Vamos a modificar este menú nuevo que he creado y añadirle las funciones que yo quiera. Para eso, volvemos a Herramientas, Personalizar. Busco el menú que he creado. Ahora lo que voy a hacer antes que nada es añadirle dos submenús a este menú. Para eso, iremos a Modificar. Le diré Añadir submenú. Y lo voy a llamar Textos. Y Acepto. Voy a añadir una línea de separación entre este submenú y el siguiente que voy a crear. Ya está. Y ahora añado otro submenú. Que lo llamo Párrafos. Y Aceptamos. Aquí también podemos eliminarlos y renombrarlos. Ahora aquí ya me tiene que aparecer, efectivamente. Tenemos el submenú Habituales Textos y el submenú Habituales Párrafos. Entro en este. Y aquí ahora es donde vamos a añadir mis nuevas funciones. En este caso, yo aquí voy a añadir las funciones de Negrita, Cursiva y Subrayado, Superíndice y Subíndice. Son las mismas que tengo aquí. En este caso, la Negrita, la Cursiva y el Subrayado. Pero yo quiero añadir un menú que incorpore estas funciones. Y además incorpore las funciones de Superíndice y Subíndice. Para eso, le damos a Añadir. Y en este caso, esas funciones las tenemos en la categoría de Formato. Las vamos buscando, que están aquí en la parte derecha. La Negrita y la Añado. Ahora busco la Cursiva. Está por orden alfabético. La Añado. El Subrayado. Lo Añado. Y voy a añadir también el Superíndice y el Subíndice. Y ya está. Y cerramos. Y ahora me voy a Habituales Párrafos. Y voy a añadir los diferentes tipos de justificación del párrafo. Aquí tenemos, Alinear a la derecha. Alinear a la izquierda. Centrado. Y por último voy a poner Justificado. Aquí lo tenemos. Y cerramos. Aceptamos. Y ya tenemos nuestro menú Habituales, con los submenús Textos, con las funciones que he añadido de Negrita Cursiva, Subrayado, Superíndice y Subíndice. Y el submenú Párrafos, con Alinear a la derecha e izquierda, Centrado y Justificado. Así, por ejemplo, puedo hacer directamente aquí, Negrita. Y aquí tenemos la línea de separación entre los dos submenús. Si volvemos a la ventana de antes, Herramientas, Personalizar, también tenemos en la opción de menú, Moverlo, Renombrarlo o Eliminarlo. Moverlo es en la posición que ya hemos visto antes. En qué posición queremos que aparezca. Renombrarlo. El menú Archivo le podríamos dar otro nombre. O también podríamos eliminarlo. En este caso no lo vamos a hacer. Y por último es importante que veáis esta parte, que es Guardar en. Todos estos cambios que estoy haciendo, los estoy guardando en LibreOffice Writer. Es decir, para cualquier documento que yo abra, mi configuración de menús será esta. Pero si solo quiero que esta configuración aparezca en un documento determinado, al desplegarlo, aquí nos aparecen los archivos que tenemos abiertos. En este caso yo solo tengo este. Si quisiera que este nuevo menú de habituales apareciera solo en este documento, entonces lo guardaríamos aquí, en la acción 35. Lo normal es tener una configuración única para cualquier tipo de documento. Por tanto, se guarda directamente para todo el programa. Bien, entonces aquí hemos visto cómo añadir un menú y modificar su contenido. En este caso, archivo, el contenido es este. Aquí tenemos un submenú que es plantilla, que queda identificado porque tiene este triangulito. Aquí tendríamos otro que es enviar. Fijaros. En archivo, plantilla. Eso es un submenú. Y en enviar, eso es otro submenú. Igual que nosotros aquí tenemos, textos y párrafos. Vamos a ver ahora el tema de los atajos de teclado. Los atajos de teclado son combinaciones de teclas que nos permiten acceder a las funciones del LibreOffice Writer. Por ejemplo, la negrita aquí, entre paréntesis pone control más n. Es decir, si tecleamos las teclas control y a la vez n, aplicará la negrita. Por ejemplo, selecciono aquí y le doy a control n y he activado la negrita. Estos atajos de teclado también los podemos ver desde herramientas, personalizar y en este caso en la pestaña teclado. Aquí tenéis los atajos de teclado y las funciones que tiene asociadas. Entonces, podemos crear un nuevo atajo de teclado. Por ejemplo, yo quiero que cuando quiera cambiar el color de la letra, que esto lo hacíamos desde formato, carácter, efectos tipográficos, color de letra. Pues bien, todos estos pasos que yo acabo de hacer, quiero llegar a esta ventana apretando una única tecla. Vamos a hacerlo. Cancelamos. Volvemos a herramientas, personalizar. Y en este caso voy a utilizar la tecla F4 porque está libre, no tiene asociado ninguna función. Las teclas F1 y F6 están en gris porque a ellas no se les puede asociar ninguna función. En este caso, como hemos dicho, para la tecla F4 me voy a formato y busco... color de letra. Y le digo modificar. Ahora, él va a tener la tecla F4 asociada con la función color de letra. Estos atajos de teclado los podemos hacer para la aplicación de Writer, que es la que estamos viendo ahora, o para toda la suite de LibreOffice. Bien, entonces hemos quedado que con la tecla F4 directamente nos llevará a la ventana de color de letra. Aceptamos, vamos a verlo. Estoy aquí y ahora le doy a F4. Y veis, efectivamente, él me ha abierto directamente a la ventana donde tengo la opción de color de letra. Y aquí ya simplemente elegiría el color. Bien, hasta el momento hemos visto cómo crear un nuevo menú y modificarlo y cómo crear un nuevo atajo de teclado. Ahora vamos a ver las barras de herramientas, cómo vamos a poder modificarlas. Lo primero que nos vamos a preguntar es qué barras de herramientas yo tengo abiertas. Para eso lo veremos en el menú Ver, barras de herramientas. Las que tenemos marcadas son las que tenemos. Dibujo, estándar y formato, efectivamente. Dibujo es esta de aquí abajo. Estándar y formato. Estas son las barras de herramientas que yo tengo por defecto cuando abrimos el programa. Otras barras de herramientas nos van a ir apareciendo o desapareciendo según donde tengamos el cursor. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla. Si clico dentro de la tabla, fijaros, aquí en la parte de abajo ha aparecido la barra de herramientas que nos gestiona la forma de las tablas. Si vamos al menú Ver, barras de herramientas, ¿veis? Ahora aparece también la tabla. Pero todas estas barras de herramientas yo también las puedo configurar, es decir, modificar. Puedo añadirle funciones o quitárselas para que se puedan ver en la pantalla principal. Eso lo hacemos también desde herramientas, personalizar y en este caso vamos a barras de herramientas. El funcionamiento es muy parecido al tema de los menús que hemos visto antes. En este caso, aquí por ejemplo, tenemos la barra de herramientas estándar. Con todas las posibilidades que puede tener esa herramienta y aparecen marcadas las opciones que en este momento a mí me aparecen en la ventana principal. Tenemos nuevo, abrir, guardar, documento como correo electrónico, etc. Por ejemplo, guardar como no está marcado y por tanto no me aparece en la ventana principal. Si lo marco, fijaros, aquí me aparece. De esta manera yo puedo personalizar qué elementos quiero que aparezcan o no en cada una de las barras de herramientas. Podemos modificar también cada una de estas funciones, renombrándola, eliminándola, volviendo a la situación original del programa, añadiendo separadores, incluso cambiando el icono que representa cada función. Podemos añadir nuevas funciones y elegiríamos la que quisiéramos. Esto es igual que hemos visto cuando hemos personalizado los menús. Lo mismo que antes, se pueden guardar todos los cambios en el programa o solamente en el documento en que estamos trabajando. Vamos a hacer que en la barra de herramientas de formato me aparezca también el superíndice. ¿Cómo lo haríamos? Buscamos la barra de herramientas de formato. Y aquí el superíndice lo marco. Y aquí me aparece. Y también podemos cambiar la apariencia de las barras de herramientas. Esto lo haremos desde barra de herramientas. En este caso está, con solo los iconos, podemos poner que aparezca en formato de texto, aquí veis, o la combinación de los dos. Por defecto viene con solo iconos. Pero para añadir estas funciones a las barras de herramientas, no es necesario entrar a esta ventana. También podemos hacerlo de una manera más rápida. Cerramos. Y cerra de la siguiente manera. Nos colocamos sobre la barra de herramientas que queremos modificar. Le damos al botón derecho. Y aquí nos aparecen el resto de funciones de esa barra de herramientas, pero que no aparecen en la ventana principal. Si queremos que se vean, en la ventana principal, iremos a botones visibles y seleccionaremos. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer que también se vea el subíndice. Aquí lo veis. Y también el aumentar y reducir la letra. Y aquí los tenéis. Podemos acceder directamente a aumentar y reducir las letras. Por tanto, como podéis ver, LibreOffice Writer es muy flexible en cuanto a la personalización de los menús y de las barras de herramientas que más utilicemos. Tanto para poner, como hemos estado viendo, y también como para quitar. Por ejemplo, si de aquí esta función de caracteres no imprimibles no la utilizo, botón derecho, botones visibles, y la busco, aquí está, caracteres no imprimibles. La quito y ha desaparecido. Es decir, tanto para poner como para quitar, podemos hacerlo. Bien, una vez hemos visto cómo modificar las entradas de la barra de menús, los atajos de teclado y las barras de herramientas, vamos a ver una posibilidad que tenemos para darle un toque personal a nuestro LibreOffice Writer. Esto será modificando el aspecto, el fondo de esta parte de aquí. Recuerden si hay alguna pregunta, detengo el video, formulan su pregunta y luego continuamos. Gracias. Esto lo haremos de la siguiente manera. Iremos a herramientas y en este caso iremos a opciones. Iremos a personalización y vamos a cambiar el tema del LibreOffice Writer. En este momento está el que viene con la instalación del programa, pero podemos añadirle otro. Tema propio y le decimos seleccionar tema. Y nos dice que visitemos los temas de Firefox, del navegador Firefox. Vamos allí. Hay un nuevo equilibrio. ¿Qué es lo que se llama? Nos abre la ventana donde tenemos los temas. Vamos por ejemplo a más populares. Y voy a elegir este segundo mismamente. No le doy a agregar. Si le doy a agregar, si estáis utilizando el navegador de Firefox, os agregará esta personalización a vuestro navegador. No se trata de eso. Lo que tenéis que hacer es seleccionar fuera, clicar fuera, para que os lleve a las características de este tema. Y entonces lo que tenéis que hacer es coger la dirección, la copiáis, volvéis al LibreOffice Writer y aquí en dirección del tema la pegáis. Y le dais a aceptar. Le volvéis a dar a aceptar. Y ya está. Fijaros cómo ha cambiado la apariencia de la parte superior donde tenemos la barra de menús y las barras de herramientas. Si queréis volver a la situación original, pues volvemos a Herramientas, Opciones, Tema preinstalado o sin ningún tema. Acentamos y ya está. Con esto finalizamos este tutorial donde hemos aprendido a personalizar nuestra barra de menús, los atajos de teclado y las barras de herramientas. Y donde hemos visto también cómo modificar el aspecto de la parte superior donde aparecen tanto la barra de menús como las barras de herramientas. En el próximo tutorial veremos cómo... Ahora vamos a ver otro de los temas, que es cómo actualizar LibreOffice. ¡Gracias! 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 Vamos a ver otro de los temas de la clase. ¿Qué es cómo maquetar un documento con libre O? Bien, pues en este conjunto de vídeos vamos a realizar el siguiente documento donde vamos a trabajar con imágenes, con índice de contenidos, con billetas personalizadas, con columnas, etc. Para eso vamos a crear un nuevo documento y este nuevo documento vamos a indicarle que la primera página sea una página de título. En las páginas de título nos sirven para ponerlas al principio de los documentos o al final o cuando va a comenzar una sección como es un capítulo y va a tener una serie de características propias diferentes al resto de páginas. Nosotros ahora vamos a utilizar las que vienen ya predefinidas pero podríamos crear un nuevo estilo y aplicárselo a esta primera página. Para ver los estilos, venimos aquí y dentro de estilos de página vemos que la primera página tiene creado este estilo. Si le damos a modificar, botón derecho modificar, aquí tendríamos todas sus opciones para poder cambiarla. Vamos a dejar el que viene predefinido y lo que le vamos a decir que la primera página sea la página de título. Para eso vamos a ir a formato, página de título y aquí vamos a dejar convertir páginas existentes en páginas de título y le vamos a decir que reinicie numeración de páginas después de las páginas de título. Le damos a aceptar y vamos a empezar a colocar elementos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Vamos a traerlo a esta esquina. Vamos a indicarle que tenga un color como va a ser, a ver, este naranja y le vamos a quitar la línea. Vamos a continuar y vamos a dibujar otra forma aquí. Por ejemplo, de este tamaño. Y le vamos a poner que tenga el borde de color gris 10. La anchura se la vamos a poner a 6 puntos. Ahí. Y vamos a escribir aquí dentro. Vamos a poner manual de fotografía. Vamos a seleccionar el texto. Vamos a indicarle que sea versalitas, el color que sea blanco. y vamos a darle a aceptar. Vamos a cambiar la fuente y el tamaño. Y además vamos a centrarlo. Y vamos a indicarle que tenga una separación amplia. Vamos a coger y subirlo un pelín más. Y ahí puede valernos. Vamos a cambiarle el color de relleno. Este nos puede valer. Y vamos a dibujar la línea que falta aquí. Vamos a poner una línea. A ver, que nos ha quedado un poco torcida. A ver. Vamos a dibujarla. Ahora sí. Parece que no. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí que está recta. Vamos a cambiar el color al gris 10. Y la anchura. Vamos a subirla. Voy a seleccionar. Voy a llevarlo hasta ahí. Voy a ponerlo. Algo, por ejemplo, aquí. Y con el color. Ya está. La anchura. Vamos a subirla un poquito. Hasta 9. Y le voy a indicar que la posición es enviar atrás. Y el color, ahora sí. Vamos a traer la imagen. Voy a hacerla un pelín más pequeña. Y la voy a poner, por ejemplo, aquí. Voy a subir esta. Y esta la voy a poner aquí. Y un pelín más pequeña. Dotón derecho, formato de imagen. Vamos a ponerle la sombra. Como gris 10. Y vamos a ponérsela a 20. Y vamos a probar a ver qué tal le queda un borde alrededor. Que se lo vamos a poner de 4. Vamos a aceptar. Y ahí. Ahí nos podría valer. Vamos a crear una nueva página. Vamos a ir a insertar. Salto de página. Y vamos a insertar otra página. Porque el texto de nuestro documento va a ir a partir de la tercera. La segunda la vamos a dejar para poner el índice de contenidos. Vamos a coger todo el texto. Vamos a traerlo. Y lo vamos a pegar. A continuación lo que vamos a hacer es crear unos estilos. Para dar formato a nuestro texto. Pero eso lo haremos en el siguiente vídeo. Vamos a comenzar a crear los estilos. Para formatear nuestro texto. Y que luego nos permita crear el índice de contenidos de forma automática. Así que vamos aquí. Vamos a seleccionar este primero. Vamos a cambiarle las características. Vamos a decirle que sea 16. Negrita. El color. Vamos a poner un rojo oscuro. Vamos a indicarle también. Que dentro de el párrafo. Tenga un borde inferior. Vamos a buscar un rojo oscuro también. Y una anchura de un punto. Y además le vamos a decir que tenga un relleno. Que sea de color gris. Le vamos a aceptar. Ya lo tendríamos. Y por último vamos a indicarle para que tenga un poco más de espacio. Dentro de sangría y espacio. Le vamos a decir que tenga por arriba 0,20. Y bajo el párrafo 0,30. Le damos a aceptar. Y vemos que cada vez que creemos un nuevo párrafo. Que se crea al dar intro. Tiene mayor espacio. Bueno. Pues entonces una vez que hemos dado. Todo el formato que queremos. A este párrafo. Vamos a decir que nos cree. Un estilo nuevo. Vamos a seleccionar. Tenemos seleccionado. Vamos a crear un estilo nuevo. Y le vamos a decir que se llame. Epígrafe. 1. Y le damos a aceptar. Veis aquí lo tengo ya creado. Veo si todo está bien. Porque tiene una muestra de cómo lo he creado. Yo en este caso con el fondo gris. Y la línea. Y la letra de color. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a cambiar. La fuente. Vamos a indicarle que sea 14 puntos. Negrita. Cursiva. Y dentro del párrafo sangría y espaciado. Vamos a ponerle que sea 0.20 y 0.30. Aceptamos. Y ya lo tendríamos. Vamos a cambiarle también el color. Y vamos a crear el estilo. Le vamos a decir que sea epígrafe 2. Aceptamos. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es seleccionar el texto que queramos. Y aplicarle el estilo. En este caso sería epígrafe 2. Este otro de aquí. Vamos a decirle que sea epígrafe 2 también. Este otro. También epígrafe 2. Este será epígrafe 1. Este epígrafe 2. Y ya los tendría. Vamos a crear un estilo para el resto. Para el texto general. Así que vamos a seleccionarlo. Vamos a indicarle que también utilice la misma. Vamos a dejarlo en 11. Vamos a decirle que sea justificado. Y yo creo que lo podemos dejar así. Vamos a crear un nuevo. Vamos a decir que sea cuerpo texto. Y vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el texto. Y le aplicamos aquí. Seleccionamos. Aplicamos. Seleccionar. Se aplica. Aquí también. Y en esta última. También. Bueno. Ahora nos da el pie. Luego la modificaremos. De esta manera. Se crean. Los estilos para nuestro documento. En este vídeo vamos a ver. Cómo crear esta letra. Esta letra. Lo que va a hacer. Es que. La primera letra. De. La palabra. Va a ocupar. Varias líneas. Pues para eso. Venimos aquí. Seleccionamos. La palabra. Le vamos a decir. Editar estilo de párrafo. Y. Dentro. De letras capitulares. Le voy a decir. Mostrar letras capitulares. Puedo hacerlo solamente. De la primera. De la primera letra. O. La palabra entera. Además. Le puedo decir. El número de caracteres. Las líneas. Y el espacio. Vamos a aplicarlo. Veis. Y aquí. Me cogería. Y cambiaría. Cada. Uno. De todos los párrafos. Cada. La primera letra. De todos los párrafos. Vamos a decir. Vamos a cancelar. Control Z. Y vamos a coger solamente. Esta letra. Botón derecho. Vamos a decirle. El párrafo. Y dentro del párrafo. Letras capitulares. No hay que confundir. Entre. Cambiar. Este párrafo solamente. O editar. Todo el párrafo. Así que vamos a. Cambiar solamente. Este párrafo. Le decimos que sí. Aceptamos. Y ahí lo tendríamos. Vamos ahora. A poner. Estas dos líneas. Con una viñeta. Pero vamos a utilizar. Una imagen propia. Y la vamos a personalizar. Así que. Volvemos aquí. Seleccionamos. Venimos. A formato. Numeración y viñetas. Y en opciones. Vamos a indicarle. Que sea. Una imagen. Desde archivo. Cogemos la imagen correspondiente. Y vamos a cambiar. La anchura y la altura. Porque quedan demasiado grandes. Vamos a quitarle. Vamos a poner. Que sea 0.50. Y además. Lo vamos a alinear. En el centro de la línea. Aceptamos. Y aquí tendríamos. Nuestra. Nuestras viñetas. Personalizadas. Chicos. Que nos tomen el pelo. Cuando os digan. Que se puede aprender inglés. Con cinco minutos al día. O en tres meses. Nosotros no ofrecemos eso. Y si. Vamos a comenzar. A traer nuestras imágenes. Y colocarlas. Dentro de nuestro documento. Vemos como. Tenemos aquí. Una imagen. Y. En la segunda página. Tenemos otras imágenes. Con un texto. Abajo. Explicando. Lo que tiene. Esa imagen. Pues para hacer eso. Vamos a venir. Vamos a ponernos. Vamos a insertar. La primera imagen. Le damos a abrir. Vamos a moverla. Por ejemplo. Vamos a dejarla. Aquí. Y vamos con. Las otras. Vamos a insertar una imagen. Vamos a ver. Esta primera. Vamos a colocar aquí. Vamos a dejarla a la página. Para poder moverlo. Más libremente. Y vamos a insertar. La segunda. Imagen. Vamos a ponerlas. Una. Al lado de otra. Ahí. Y. Este texto. Es el que vamos a usar. Para poner. De leyenda. En las imágenes. Vamos a. Optarlo. Control X. Botón derecho. Sobre la imagen. Insertar leyenda. Voy a quitarla. En categoría. Lo de ilustración. Para que no se vea. Esto de aquí. Es decir. Si yo pego aquí. En leyenda. Lo que. Quiero que aparezca. Veis. Aparece. Primero ilustración. Uno. Y a continuación. El texto que he puesto. Así que en categoría. Voy. A indicarle. Que sea ninguno. Y le doy. A aceptar. Vamos a hacer lo mismo. Con. Esta de aquí. Voy a cortar. Este texto. Lo traigo. Botón derecho. Insertar leyenda. Insertar leyenda. Digo ninguno. Y. Lo pego. Le doy a aceptar. Y ahí lo tendríamos. Vamos a hacer lo mismo. Con. La imagen. Esto de aquí. Voy a traerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Que sea. Arriba y abajo. Ahí mejor. Vamos a ponerla. Por ejemplo aquí. El texto. Vamos a cortarlo. Esto lo vamos a mandar a la siguiente página. Insertar. Salto de página. Botón derecho. Insertar leyenda. Le ponemos que ninguno. Y lo pegamos. Le damos a aceptar. Y ya tendríamos. Esta parte de aquí. Vamos a poner este texto. En dos columnas. Para eso. Lo selecciono. Me voy a formato. Columnas. Y aquí. Le vamos a indicar. Qué número queremos de columnas. También podríamos decirle. Si queremos. Que sea. Una columna. Más ancha que la otra. Luego. Le vamos a decir. Que sea. A la selección de texto. Que he hecho. Y. Vamos a indicarle también. Vamos a ponerlo de esta manera. Le vamos a indicar. Que tenga una línea de separación. Vamos a poner. Que la línea de separación. Sea. De un punto. Y vamos a probar. También podríamos cambiarle. El color. Bueno. Lo que vemos aquí. Es que. Quedan demasiado juntas. Por lo tanto. Vamos a ir otra vez. A formato. Columnas. Y esto lo vamos a solucionar aquí. En el espaciado. Vamos a decir. Que tengan una separación. De 0,05. Es muy pequeño. A ver. Columnas. Vamos a decirle. Que sea. De 0,05. Ahí lo tendríamos. Vamos a trabajar ahora. Con el encabezado. Y pie de página. Para eso. Vamos a ponernos aquí. Vamos a cambiar. Y vamos a decirle. Que sea. Que vean dos páginas. Y que ajuste. Anchura y altura. Para poder verlo mejor. Y vamos a comenzar. Bien. Pues vamos a poner. Que las páginas. Pares sean diferentes. Que las páginas impares. Vamos a comenzar aquí. Y vamos. A poner. Le damos al más. Y vamos a. Darle al formato. Ya lo tenemos activo. Le decimos. Que no queremos. Que tenga el mismo contenido. A la izquierda. Y a la derecha. Y también le vamos a decir. Que no tenga el mismo contenido. En la primera página. En la del índice. Le damos. A aceptar. Y vamos a escribir. Vamos a poner. Que aquí sea. Manual. De. Fotografía. Vamos a indicarle. Que sea menor. Y además de eso. Vamos a. Decirle. Por ejemplo. En párrafo. En borde. Le vamos a decir. Que tenga un borde. Por debajo. De. Un punto. Vamos a darle a aceptar. Y ya lo tendríamos aquí. Vamos a ir. A esta otra parte. Y aquí vamos a poner. Pues. Zalatum.com Selecciono. Lo voy a llevar. A la derecha. Voy a indicarle también. Que sea menor. Creo que le puse un 10. A la anterior. 10 y medio. Pues aquí. También vamos a ponerle. 10 y medio. Y también vamos a ponerle. Que tenga. Un borde. De un punto. Por debajo. Entonces si vemos. Vemos que la primera. Esta como es la de título. Funciona de forma diferente. Que la primera. No tiene. Sin embargo. Tanto. La de una parte. Como a otra. Veis. Tienen diferentes. Vamos a arreglar ahora esto. Tienen diferentes encabezados. Ahí. Aquí lo tenemos. Bien. Pues vamos a continuar. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con el pie de página. Vamos a. A ponernos aquí. Vamos a darle al más. Vamos a entrar en el formato. Y vamos a quitar también. Esta pestaña de aquí. Le damos. Le damos. A aceptar. Y vamos a decirle. Insertar. Dentro de insertar. Vamos a ponerle. Número de página. Y aquí. Y aquí. Igual. Vamos a ir. A insertar. Número de página. Ahí lo tenemos. Insertar. Perdón. Número de página. Ahí. Aquí le vamos a indicar. Que esté. Alineado a la derecha. Y aquí a la izquierda. Vamos a arreglar esta parte de aquí. Vamos a tener que hacer más pequeña nuestra imagen. Y el cuadro. Ahora sí. Vamos a mover. Aquí a la página. Vamos a ajustarlo. y el cuadro con el texto igual. Vamos a hacerlo más pequeño. y ahí. Bien. Pues. Simplemente. Aquí dentro de. El encabezado. Del pie de página. Podemos insertar también. Otra serie de cosas. Como son. Vamos a ver. Dentro de campos. Podemos poner. Número total de páginas. El número de página. La fecha. La hora. El autor. Etcétera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí. Y vamos a decir que es. Página. 3. D. Y ahora. Vamos a insertar. El campo. Y vamos a poner. El total. Voy a copiar esto. Y. Voy a pegar aquí. Así tenemos en todas. Página. 6 de 7. 5 de 7. Etcétera. Vamos ahora. Vamos ahora a realizar la creación del índice. Como ya tenemos los estilos creados y aplicados va a resultar muy fácil hacerlo de forma automática. Si vamos a insertar, sumario e índice, sumario, índice o bibliografía. Aquí vamos a indicarle que queremos crear un índice para todo el documento y como hemos creado nuestros propios estilos vamos a pinchar aquí en estilo adicionales. Le damos a asignar y los que hemos utilizado nosotros han sido epígrafe 1 y epígrafe 2. Así que pincho en este y le digo que esté en el primer nivel. Pincho aquí y le digo que esté en el segundo nivel. ¿Por qué? Porque estos son los que están en apartado 1, que es el que es el epígrafe. Sin embargo, si es el 1, 1, ya es un subnivel que sería el que hemos utilizado con epígrafe 2. Le damos a aceptar y vamos a poner aquí el título. Por ejemplo, vamos a ponerle que sea índice de contenidos. Le damos a aceptar y ya tendríamos aquí nuestro índice hecho. Si yo le doy a control clic, me lleva a la página correspondiente. Si yo quiero cambiar aquí algo, por ejemplo, quiero seleccionar y decirle que sea de algún color, veis que no tengo habilitada la casilla. Lo que tengo que hacer es editar, vamos a decir, editar el índice o sumario y no lo puedo hacer porque lo tengo protegido contra los cambios. Si yo le doy aquí, ya puedo seleccionar y decirle, por ejemplo, que esto esté de este color. Y también puedo indicarle que todos tengan otro tipo de fuente. Y que además, pues que este primer nivel sea de color, por ejemplo, azul. Y aquí igual. Podría ya cambiarlo. Si, además, pues, por ejemplo, aquí en vez de situar el motivo, le pongo situar los motivos. Y vengo aquí. Yo puedo seleccionarlo. Botón derecho. Y le puedo dar actualizar índice y mirar lo que ocurre. Me cambia el nombre que he hecho, que he puesto, que he cambiado aquí. Eso es interesante cuando vamos creando más entradas, cuando vamos creando aquí otros puntos o bien si cambia de página. Simplemente lo seleccionaríamos. Vamos a darle a editar. Ahí estaría. Pues ya selecciono y ya le indico lo que quiero modificar. Ahí está. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención. Y hasta una próxima clase.